La promotora de la ruta de la Chinantla, Mirna Vargas, señaló que el municipio de Tuxtepec cuenta con varios atractivos para los turistas. Sin embargo, en el plan que tiene el gobierno municipal no menciona ninguno, lo que deja mucho que desear. Hemos ubicado lugares que pueden estar dentro del inventario de recursos turísticos del municipio. Pero esta solicitud, digo, sé que estamos en campaña y todo esto, pero se tuvo en enero esta reunión con el presidente municipal. Se le solicitó que se pudiera elaborar este plan de desarrollo municipal turístico y no se hizo. Se tuvo esa oportunidad y no se hizo. ¿Qué tiene este plan de desarrollo turístico municipal? Pues tiene el inventario de recursos turísticos. Pueden ser culturales, pueden ser gastronómicos estos recursos, pueden ser paisajísticos. Creo que sí tiene, he visto varios que sí tiene, varios atractivos importantes, recursos turísticos. Creo que sí los tiene. A partir de esos, pues necesitas tener esa lista de prestadores, tu directorio de prestadores. Y ya que tienes, ¿qué cosa bonita tienes y quién te va a llevar? Pues necesitas también planificar, hacer un plan, actividades, acciones y todo para poder detonar el turismo. Ya que tengas todo esto, ya puedes atreverte a lanzar una marca turística o unas letras turísticas. Porque al final de cuentas la gente considera, no, pues ya hay turismo. Llegas y entonces ¿quién te lleva? ¿A dónde? ¿A dónde te llevan y quién te lleva? ¿Y en qué fecha se lleva? Si no tienes un plan estructurado, pues nada. El plan municipal actual, si todo el mundo puede acceder a él, el diagnóstico que vemos en el plan municipal actual, dice que Tustepec no tiene nada. Así es, Tustepec no tiene nada. Es lo que aparece ahí, pues no cuenta con atractivos, no tiene nada. Comentó que este plan debe incluir atractivos culturales y gastronómicos. Y reiteró que sí hay muchos atractivos turísticos y que ellos en su momento insistieron en este plan. El cual, el que presentó el gobierno municipal, no tiene nada que ver con la realidad. No, esta... ¿Pero es más conocimiento sobre eso? Sí, yo pienso que sí ha faltado este conocimiento, pero a lo que voy, se hizo esa solicitud en enero en una reunión de la Asociación de Hoteles y se le solicitó, a ver, necesitamos esta situación, que el plan esté incluyente, que se toque el tema con los prestadores. Y estuvimos esperando, pero no hubo, de momento, no hubo respuesta. O la respuesta fue ese plan que estaba ahí, ¿no? Que además, tristemente, pues creo que por página debe tener mínimo unas 10 faltas de ortografía, me parece, ¿no? Digo, vi un poquito de cultural y también decía yo, híjole, Dios, ¿no? O sea, eso también es un detalle. No sé cuánto costó, no sé quién lo hizo. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.